¡Esperar! Si uso la fuerza de su tiro, podría notar estando a esta distancia. ¡Aquí va! ¡El tiro del tigre! ¡Pero Kyuga redirecciona el disparo! ¡Entra! ¡Es mi último tiro! ¡KYUGA! ¡Su base revierte el disparo de Kyuga! ¡No es cierto! ¡No me da! ¡No me da! ¡Aquí está gol! ¡Ayuda! ¡Tiger! ¡No me da! ¡Tiger! ¡No me da! ¡Esto es el final de la final de la final! ¡No! ¡Suscríbete al canal!